Mientras revisaba el material para la exposición que homenajea a los 50 años de los Jaivas, Claudio Parra se encontró con manuscritos de su hermano Gabriel y de Gato Alquinta. Además, halló un papel que le recordó que cuando grabaron todos juntos, la canción no tenía cierre. Está la letra escrita a máquina, entera y sin la frase final. Y después la frase final está agregada con la tía pasta. Y todos juntos vamos a vivir, que era la frase final del tema. Está escrita con lápiz de pasta, sí, y eso me parece increíble, que todavía esté ese papel. Es que la historia de los Jaivas también se ha plasmado en cartas, fotografías y artículos de prensa que recopiló desde un principio la madre de los Parra. Ahora, la tarea de archivar está a cargo de Claudio. Material de este tipo es el que se puede encontrar en la muestra que se toma parte del Bellas Artes. También hay instrumentos de la banda, incluyendo la batería de Gabriel Parra. Sin embargo, son las particulares carátulas de la banda y sus correspondientes óleos originales las que nos revelan a René Olivares, ilustrador de la banda hace cerca de 40 años o como le dicen algunos, el jaiva desconocido. Canción del Sur, por ejemplo, me acuerdo cuando Gato tocaba las cuatro primeras notas, todo el tiempo, todo el tiempo, y yo mientras tanto tomaba bosquejo. Cuando volvimos había tal cantidad de bosquejo que decidimos hacer una especie de collage. La tipografía de los Jaivas también es parte del patrimonio del grupo y fue creada artesanalmente por René. Era finalmente más fácil que yo mismo la escribiera y de a poco se fue dando un... El error ortográfico de Jaivas me fue benéfico justamente para darle un orden a las letras. Pensamos que lo más importante era mostrar todos los cuadros, la pintura de René, que es la que le ha dado la imagen visible a la música. Imágenes que definitivamente forman el otro patrimonio, aparte de la música, el legado tangible de los Jaivas. Constanza Carter, CNN Chile.